la cornamenta, la cornamenta de algunos animales es impresionante y fascinante, y un animal que te puede impresionar en este apartado son los marhorn, así que aprendamos de ellos, estas en city animal un canal de youtube donde aprenderás mucho sobre el reino animal, por lo que suscríbete para que aprendas más de animales, comencemos con el vídeo. estos especímenes tienen unos cuernos tan particulares que su nombre, en lo que comprende al idioma en los lugares donde habitan, se traduce como cuernos de serpiente o curvados, siendo su principal atractivo y el motivo de que se les nombre de dicha forma, los cuales habitan en porciones muy localizadas en asia, teniendo poblaciones muy fragmentadas en afganistán, india, pakistán, tayikistán, turkmenistán y uzbeskistán, de hecho uno de sus principales lugares donde habitan es en el himalaya, siendo uno de los especímenes que habitan la montaña más grande del planeta, por lo que uno puede deducir que su principal hábitat son las zonas montañosas, también se encuentran en algunos desiertos y zonas esteparias, lo que se ha determinado es que los bosques con una predominación de robles y pinos, estos estarán presentes, posicionándose en elevaciones de 600 a 3600 metros sobre el nivel del mar, si te lo preguntas no llegan a habitar en el pico del himalaya, estos pertenecen al género capra, siendo rumiantes pequeños, diferentes a los ovinos, pero con ciertas controversias en el ámbito de clasificación biológica, con 7 subespecies. son animales algo voluminosos, llegan a medir de 1.40 a 1.80 metros de largo, con una pequeña cola que mide tan solo 8 a 14 centímetros y su peso logra estar entre los 50 a 80 kilogramos, siendo algo más grandes que las cabras domésticas de las cuales nuestros ojos están acostumbrados, estos tienen un pelaje muy largo y tiende a enredarse, por lo que se les puede ver rastas, sobre todo en el pelo del cuello, el cual tiene 3 colores predominantes en sus barbas, café, blanco y gris, mientras que el resto de su cuerpo tiene un colorido que va entre marrón, claro, oscuro o gris, dependiendo la subespecie, mientras que sus patas a la altura de la articulación de las falanges, están dotados por una franja blanca. la porción que más destaca de ellos son sus enormes cuernos, los cuales logran alzarse hasta 160 centímetros los exponentes con los más grandes, se van curvando en una espiral, esto los vuelve únicos en comparación a otras especies de cabras, ya que solo ellos presentan esta singular forma, las cuales recuerdan a la de un sacacorchos, sus hocicos son algo pequeños, con orejas por debajo de sus cuernos y delante de ellas están sus ojos, algo a destacar es que sus pupilas, como la de muchos bovinos, forman una especie de rectángulo, lo cual les da una singular apariencia, el detalle con las cabras es que es muy visible, presentan una ligera joroba en la cruz, sus cuerpos son cuadrados y están soportados por patas delgadas, teniendo 2 pezuñas en cada extremidad y 2 dedos que no tocan el suelo, siendo animales artiodáctilos por su número par de dedos. su dimorfismo sexual es sencillo de observar, los machos son más grandes y robustos que las hembras y aun cuando ambos desarrollan cuernos, son los especímenes masculinos los que tienen una mayor cornamenta, además de desarrollar una mayor barba. las hembras son animales que forman grupos, predominados por hermanas y crías, llegando a tener una conformación social de hasta 8 a 9 individuos, teniendo un carácter sexual el que formen grupos, a diferencia de los machos, que ellos por lo general son solitarios y solo se integran a los grupos en época de reproducción, los cuales permanecen algo cercanos a las hembras, pero casi no interactúan con ellas, son especímenes diurnos que ocupan el mayor tiempo de la mañana movilizándose, con esto encontrarán sus recursos y procederán a consumirlos, para que después de comerlos se echen en el suelo y procedan con la rumia, donde masticarán su alimento que rejurgitan por un largo tiempo, debido a que su alimento es muy estacional estos se moverán constantemente por su extensión. son excelentes escaladores, los cuales pueden subir por la pendiente más empinada, ya que sus pies al ser pequeños, les permite soportar e ir escalando por las diferentes salientes que se forman en las montañas, algunos llegan a caerse y a morir por este evento, por lo que solo los más habilidosos son los que sobreviven y se vuelve una condición predominante en ellos, los cuales realizan saltos acrobáticos. su región presenta cambios extremos en las condiciones climáticas y cuando se acerca el invierno se vuelve muy extremo, estos animales por su pelaje y hábitos soportan dicha condición, los cuales tienen un territorio de 1 a 9 congéneres por kilómetro cuadrado, siendo muy limitado debido al terreno rocoso en el que habitan, por lo que no se pueden dar el lujo de extenderse en una mayor extensión, aunque los machos son tolerantes tienden a volverse hostiles entre si en época de reproducción, su visión es muy aguda y al colocarse en porciones altas, tienen un panorama mucho mayor de lo que ocurre en su entorno, también su sentido del olfato, como en otros herbívoros está muy desarrollado y localizan su sustento a varios kilómetros de distancia, sus oídos también son una fuente vital para obtener información, realizando vocalizaciones particulares de las cabras y a ponerse alerta al más mínimo sonido que se salga de la normalidad para ellos. como podrás intuir son animales herbívoros que consumen una gran variedad de plantas las cuales son estacionales, esto provoca que esta especie en particular se encuentre en constante movimiento, además de ser muy oportunistas, ya que dependiendo la disponibilidad de la que puedan encontrar, pueden consumir pastos, hojas, ramas y arbustos, algunos no aportan los suficientes nutrientes, sobre todo en el invierno, ya que consumirán alimento que no les aporta tantos nutrientes, por lo que dependen de consumir mucho pasto en el verano para sobrevivir en el futuro. son animales poligínicos donde los machos cercanos a los rebaños, son los que cortejan a las hembras cercanas donde se encuentran, estas entraran en celo en las estaciones de otoño e invierno, es decir de septiembre a finales de febrero, esto es para que la gestación y los nacimientos ocurran en el mejor momento con una mayor abundancia de recursos, las feromonas de las hembras atraen a los machos cercanos y provocará peleas sumamente agresivas donde el ganador tendrá el derecho de reproducirse con la mayor cantidad de hembras posibles. la gestación de las madres dura 135 a 175 días, más o menos lo mismo que una cabra doméstica, ya que es de 5 meses y medio, donde las madres antes de parir se apartaran del grupo y producirán vocalizaciones únicas al parir, dando a luz de una a dos crías por parto, donde se moverán unas horas después de nacer, siendo protegidas por el rebaño que los cuida y al nacer varios al mismo tiempo serán colocados en el centro, estos tienden a seguir a la par los desplazamientos del grupo, donde aprenderán a muy temprana edad a moverse por lo escarpado de la región, pueden juguetear con otros jóvenes, estos son alimentados por la madre por una lactancia de 6 meses, pueden permanecer en el grupo después del destete, pero cuando la madre vuelve a entrar en celo, los machos se apartan para formar grupos y cuando entran al amador sexual, lo cual ocurre a los 3 años para ambos sexos, se volverán solitarios, mientras que las hembras tienden a heredar los grupos. estos viven en estado silvestre de 11 a 13 años, su mayor problema es lo extremoso del lugar, pero tampoco se libran de los depredadores, donde son buscados por panteras, leopardos de las nieves, linces, lobos y aves rapaces como águilas. la mayoría de estos animales también se enfrentan a las condiciones de la región, por lo que los margeors se encuentran en una bóveda que los protege, en cautiverio también llegan a vivir 11 a 13 años, están en algunos zoológicos del mundo, pero son principalmente criados por grupos endémicos para obtener recursos de ellos, ya sea leche o carne, así como la utilización de su piel para poder sobrevivir. se encuentran bajo el estatus de casi amenazados, los cuales han tenido un declive de su población, por lo que en algunos lugares y dependiendo de la subespecie están en peligro de extinción, su principal problema es la cacería, ya que son buscados por su cornamenta para tenerlos como trofeos, esto también ha provocado que los mismos pobladores los casen indiscriminadamente para hacer artesanías, esto podría corregirse si se hace un estudio en la población para determinar cual es la cantidad que se podría destinar para dicho fin, también se busca como medicina ancestral, la cual no tiene ningún sustento o propiedad curativa demostrable, sumándose la competencia con otros animales de pastoreo que limita la disponibilidad de su alimento, esto podría equilibrarse si se utiliza esta especie como la principal en la ganadería, además las condiciones extremas del lugar provocan que muchos mueran. su rol en el ecosistema es la de ser diseminador de semillas, esto permite que las plantas crezcan de forma cíclica en diferentes lugares, también limitan las extensiones de ciertas plantas y permite que otras crezcan, son alimento para muchos depredadores y ayudan a las poblaciones a sobrevivir, además atraen personas para verlos, un dato curioso es que son el animal nacional de pakistan, un animal que tiene una de las cornamentas más impresionantes del reino animal, no por nada se buscan como trofeos, un guerrero que habita en el himalaya, esos son los marhorn, si te gusto el vídeo aquí podrás ver un documental creado por nosotros del alce, otro animal con una cornamenta muy impresionante, aquí verás nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más del reino animal y pasate a mi canal citygamer donde conocerás juegos y tenemos directos, date una vuelta, te divertirás mucho. nos vemos en un próximo vídeo.